Hola, hoy les voy a hablar de cuántas plazas se convocan para el examen FIR. Bien, en la última convocatoria, que la tenemos como referencia a 2023-2024, se convocaron un 10% más de plazas que el año anterior. En total, 340 plazas, que se desglosaron de la forma 331 plazas de titularidad pública, para trabajar, por ejemplo, en un hospital público, 9 plazas de centros privados, 24 plazas, un 7% de todas las plazas, pueden ser cubiertas por el turno de personas con discapacidad, según lo dispuesto en el BOE, que os hablaré en otro vídeo, 3 plazas, un 1% para extracomunitarios, es decir, plazas que pueden ser cubiertas por personas que no sean titulares de una autorización de residencia en España. Bien, ¿cuántas plazas FIR se han ofertado por especialidades? ¿Cuáles son las especialidades del FIR? Pues son farmacia hospitalaria, que es la única que es propia de farmacia, 192 plazas en el año 2023-2024, microbiología y parasitología clínica, 62 plazas, bioquímica clínica, 16 plazas, análisis clínicos, 58 plazas, bioquímica clínica y análisis clínico se prevé que se fusionen en una sola, inmunología, 4 plazas, ha disminuido con respecto al año anterior y radiofarmacia, que se ha mantenido 8 plazas. Hay otra especialidad, que es galénica, que ya no se convoca.